Hola, 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 saludos a todos. Mi nombre es Joan Marín y vamos a ver cómo hacer el seguimiento de una cámara a través de Blender para que de esta manera, a través de una ruta, podamos hacer un seguimiento de un objeto concreto. Para hacer esta escena hemos utilizado el kit de Blender Kit, que en este caso tenemos un vídeo por aquí arriba que podéis seguirlo y de esta manera puedes saber un poco cómo lo hemos utilizado. Hemos cogido esta escena debido a que es así algo sencilla y ahora vamos a hacer también el seguimiento. Vamos a activar nuestro Screencast Cache, que también vamos a poner un vídeo arriba para que podáis seguirlo y vamos a seguir adelante para que de esta manera podamos verlo. Para hacer esto vamos a utilizar primero de todo una ruta donde nos seguirá nuestra cámara. Pues tenemos nuestra ruta creada aquí, como vemos, y si le damos 7 tenemos la visión desde arriba, vamos a edición de modo, seleccionamos estos tres objetos o puntos y vamos a decirle que nos lo haga un poco hacia aquí, para de esta manera hacer una pequeña curva y vamos a decirle que a través del eje de las Y que nos gire en 45 grados, por ejemplo. Pues vamos a decirle que R, que sería derrotar la Y, el eje en el que queremos rotar y ahora vamos a ponerle la cantidad de 35 grados y como vemos ya tendríamos algo parecido a una... Espera. Vale, control Z que nos hemos movido sin querer. Vale, seleccionamos aquí nuestra ruta y le damos a, hemos dicho a la R, a la Y y vamos a girar 35 grados. Y ya tendríamos un movimiento de nuestra ruta a un ángulo concreto. Vamos a desplazarlo un poco para que quede un poco más centrado y subimos también hacia arriba. Ahora ya tendríamos que nuestra ruta empezaría aquí y haría un poco de parábola. Ahora nosotros lo que vamos a hacer es coger nuestra cámara, que la tenemos aquí, y en este caso la cámara la tenemos en la zona que ya estaba inserida. Pero nosotros lo que queremos es que nos vaya concretamente a través de este pad. Para ello lo que vamos a hacer es seleccionamos la cámara y control G. De esta manera nuestra cámara se nos ha posicionado en el punto cero cero. Ahora nosotros lo que queremos hacer es que esta cámara vaya alrededor de este pad, de esta ruta. Para ello lo que cogemos la cámara, vamos a Constring, Propiedades y vamos a añadir concretamente el FollowPath. Ahora la cámara nos va a indicarle que este pad es el que queremos que nos siga. Por lo tanto, cogemos la card y le decimos que sea el NumPath este. Hay otro que este es... este lo vamos a eliminar. Vale, y tenemos este que es el que hemos dicho. Como vemos, nuestra cámara se nos ha posicionado en la parte superior. Si ahora nosotros queremos que nuestra cámara, en lugar de estar apuntando hacia el infinito o hacia algún sitio, queremos que nos apunte al objeto que queremos, en este caso, vamos a decirle... vamos a añadir... otro... cogemos la cámara... y vamos a añadirle... vamos a decirle que nos marque directamente Track To. De esta manera, seleccionamos el objeto que queremos que nos apunte y como vemos, nuestra cámara ya nos está enfocando a nuestro objeto. Si ahora le damos al cero, vemos como efectivamente tenemos la cámara apuntando. Para nosotros, lo que nos gustaría es que esta cámara se vaya moviendo alrededor de todo el Path este. Una de las cosas que vamos a hacer ahora es coger y decirle... Ahora que nuestra cámara se está moviendo a través de nuestro Path, vamos a decirle que nos haga la animación. Por lo tanto, lo que vamos a decirle es que el Follow Path, el Follow Curve, que nos siga la curva. Y no solo esto, sino que vamos a hacerle una animación. Ahora, de esta manera, cuando nosotros apretemos la tecla Más, vemos como nuestra cámara nos está moviendo en función de lo que queremos. Vamos a hacer un pequeño retoque al Path este y vamos a separarlo un poco para que se vea con más claridad. Y nuestra cámara, vamos a decirle que... el enfoque sea menor. Y ahora vamos a volver a ver la visualización y vemos como nos hace perfectamente lo que hemos dicho. ¿Qué nos pasa? Que ahora nuestra cámara nos está cogiendo de aquí hasta aquí y siempre hay una velocidad constante en el movimiento de la cámara. Pero si nosotros ahora lo que nos hubiera gustado es que en lugar de ser constante podamos moverla a la velocidad que nosotros queremos, vamos a nuestro Path y en esta parte de aquí vamos a decirle que... aquí en Path Animation, como vemos, vamos a decirle que en lugar de 100 que, por ejemplo, la velocidad nos cambie a 250, por ejemplo. De esta manera vemos como nuestra cámara ha ido un poco más lenta. Si nosotros quisiéramos aumentarla, pues tendríamos que reducirla, por ejemplo, a 50, por ejemplo. Vamos a ponerle a 50, que si no... Vale. Y vemos como nos cambia directamente la velocidad de la cámara. Si ponemos 250, lo dejamos como lo teníamos, vemos que la velocidad nos ha redentizado. Ahora, si nosotros queremos que, en lugar de que vaya siempre a velocidad constante, por ejemplo, le podríamos decir que de esta parte de aquí, de este tramo, hasta la mitad más o menos, nos vaya cambiando directamente la velocidad. Si ahora nosotros queremos que nuestra cámara se vaya posicionando en función de lo que nosotros queramos, la opción que tenemos que buscar es en cámara y en el caso de FollowPath, vamos a decirle que el OutsetFactor, en lugar de 0, que sería esta parte, si le pusiéramos un 1, vemos donde se nos posiciona la cámara directamente al final del path. Nosotros, si ahora este valor lo cambiáramos, por ejemplo, para que nos pusiera a la mitad, con 0,5 siempre estaría actuando en función del path donde la cantidad que le hayamos puesto. Esto nos irá bien porque lo que vamos a hacer es que, al principio, por ejemplo, en el frame 1, le vamos a decir que aquí en este frame tenga esta posición. De este frame a este vamos a decirle que sea una velocidad constante y vamos a decirle primero que botón derecho y este será el valor inicial. Vamos a avanzar, por ejemplo, hasta... son 250 frames, la mitad, mitad, 125... Vamos a decirle que, por ejemplo, sea 50, que no es la mitad, pero bueno, es una quinta parte, perdón. Pues vamos a decirle que sea 50 y en esta parte de aquí vamos a decirle también que sea 0,20. 0,20. Por lo tanto, se nos colocaría de aquí a aquí hasta este frame. Vamos a decirle que este sea nuestro keyframe, ¿vale? Insertamos y vamos a decirle que esta velocidad sea una y de aquí a aquí, que, por ejemplo, vaya hasta esta parte. Se tendría que calcular exactamente qué es lo que queremos, pero si le ponemos aquí así, por ejemplo, esta parte, que sería en el frame 700, en el offset a 0,70, pues vamos a decirle, por ejemplo, que sea a esta parte aquí, que sean 190, por ejemplo, ¿no? Al frame 190. Y le hemos dicho que esto sería 0,70 y vamos a añadir otro keyframe para que de esta manera este sea un último punto. Y el último sería de todos este de aquí y vamos a decirle que nuestra posición en este punto ya sea directamente 1. Volvemos a añadir un keyframe y lo tendríamos aquí añadido. Ahora vamos a ver si realmente es lo que queremos y cómo nos cambia de velocidad. Para ello vamos a darle a la tecla 0 y nuestra parte principal. Vamos a añadir la cámara. Le damos espacio y vemos cómo la velocidad nos va a ir cambiando en función de lo que le hemos comentado. Esto sería el videotutorial de cómo hacer una animación de la cámara a través de un pad y espero que, bueno, que os haya servido y podáis utilizarlo para vuestros futuros proyectos, que seguro que son muchos, y podemos estar haciendo conjuntamente estas mejoras. Gracias por todo y, nada, pulgar hacia arriba, suscribiros en caso de que no lo estéis y a seguir hacia adelante, ¿vale? Gracias por todo. Chao. Gracias. Gracias. Gracias.